Estas son las exageradas peticiones de Vivi Gaitán a Televisa para regresar a las telenovelas. Luego de 14 años alejada de las telenovelas, Vivi Gaitán negocia con Televisa su regreso a los melodramas. Sin embargo, la ex Tim Biriche pide las perlas de la Virgen. La esposa de Eduardo Capetillo participó en el reality ¿Quién es la Máscara?, el cual fue para calentar la plaza y anunciar que está de regreso en la televisora de San Ángel. Su retorno está condicionado a una larga lista de exigencias, cuya letra es de Lalo Capetillo, su representante. Piden departamento en Santa Fe, dos choferes e igual número de autos, pues hay que llevar a los mellizos al colegio. Además de chef para su casa y otro para la locación, maquillista, modisto y un largo etc. El sueldo supera los 2 millones de dólares. Pese a las peticiones, la situación está en veremos, pues Televisa ya no paga esas cantidades ni cumple esos caprichos. No obstante, el menor de la dinastía Capetillo hizo enojar a un ejecutivo de la televisora de San Ángel, quien dijo que Vivi casi se cotiza a la par de Marilyn Streep, ganadora de tres Óscares. Televisa no cumplirá esos caprichos, pues las producciones de telenovelas ya no duran años. Ahora cuando muchos serán cinco meses de trabajo y la ex Timbiriche quiere más de 40 millones de pesos por su tiempo y talento. Eso pide su marido, quien se convirtió en su representante, pues a él nadie lo quiere emplear. La ambición de Lalo puede dejar sin trabajo a Vivi, pues en TV Azteca no los quieren. Hay que recordar que en 2011 salieron por la puerta de atrás de esa televisora y Patty Chapoy los insultó al hacer una aclaración personal en la novena edición de la Academia. En ese programa relacionaron amorosamente a Lalo con la académica cubana Janeline Díaz. Aunque todavía no le prestan ningún guión, Lalo Capetillo también puso candados, exige que no haya escenas románticas. Para aclarar que no es por celos enfermizos, él también, Ex Timbiriche, puso una cláusula en la cual se determina que en caso de existir escenas de alcoba, se cobrará una tarifa especial y si la producción decide poner una actriz extra, Vivi debe recibir una remuneración adicional. Según el documento que tienen directivos de la televisora en estudio, la Gaitán tiene una reputación e imagen que cuidar, pues todavía tiene hijos pequeños quienes podrían resultar dañados si ven a su madre con otro hombre. Para eso se utilizaría el dinero que piden como una compensación. Vivi sorprendió a sus seguidores luego de estar dos años sin presencia en la pantalla chica. La vimos usando la botarga de Tricky, personaje al que dio vida en el reality, quien es la máscara. Ahí dio cuenta de su talento para cantar y hasta en inglés lo hizo. Además, presumió sus dotes como bailarina y a sus 50 años de edad todavía puede hacer splits. Tampoco ha cambiado la manipulación que ejerce sobre ella su marido, quien la mal aconseja y por su ambición podría terminar con su carrera o regresarla al rancho para continuar con sus labores de ama de casa y su academia de ballet, la cual no les da para comer, pero ha sido su sobrevivencia durante varios años. Lalo Capetillo quiere recuperar los años perdidos que no trabajó su esposa y pide una fortuna para que regrese a las telenovelas. El retorno de Vivi Gaitán a Televisa está acompañado con una larga lista de exigencias que ni Verónica Castro se atrevería a enlistar, pero Lalo se despacha con la cuchara grande como si muchas televisoras anduvieran tras su esposa.